El tema principal, bueno, fue la visita de la licenciada Mónica, que es parte de la mesa directiva de la OPCN y parte de la mesa que coordina la ley de jubilación y el nuevo decreto. Simplemente darle la bienvenida y agradecerle, si es real, tuvimos un encuentro. Muchas inquietudes, muchos afiliados se acercaron y bueno, le doy la palabra a Mónica, que es la que tiene como la palabra autorizada para hablar sobre el decreto y la ley. Bueno, Mónica, en principio el análisis de este decreto y la incidencia en los trabajadores que hoy están en actividad a punto de jubilarse, ¿cuál ha sido la conclusión de quienes ayer estuvieron reunidos y las consultas más frecuentes? Hola, buenos días. Sí, ayer tuvimos buena afluencia de público, por suerte, gracias a Dios. Y el decreto 664, que es en realidad el itinerario que estamos haciendo en esta jornada para informar acerca del decreto 664, que es el decreto que regulariza las contribuciones y los aportes de los empleados públicos para la seguridad social. Esto que significa, digamos, hablando en criollo, es convertir en remunerativas todas las sumas no remunerativas de sus saberes a las personas que están en condiciones de jubilarse. Y en este caso, digamos, en nuestra provincia, quienes están en condiciones de jubilarse son las mujeres a partir de los 60 años y los hombres a partir de los 65 años, teniendo 30 años de aporte como mínimo. Esto referido, digamos, a las generales de la ley. Las generales de la ley aquí son más complicadas, habida cuenta de que casi más del 75% del sueldo de los empleados públicos está en negro, no está incluido dentro del salario. Exactamente, por eso justamente, digamos, este decreto viene a generar una regularización en ese sentido y poder blanquear, digamos, o convertir en remunerativos aquellas sumas que están en negro o son no remunerativas. ¿De qué manera se prevé hacer esto, sobre todo para aquellos que están culminando su carrera dentro de la función pública? Bueno, la aplicación del decreto tiene tres pasos. El primero es la adhesión por parte de las personas, porque este decreto es de adhesión voluntaria, o sea, nadie les exige. Este es una adhesión voluntaria, aquellos que quieran hacerlo firman una planilla de adhesión, adjuntan la fotocopia de su documento y su historia laboral. Y a partir de allí se va a generar la liquidación de la deuda de aportes desde abril del 2011 en adelante. ¿Qué es deuda de aportes? ¿Por qué deberían o por qué tendrían estos empleados públicos deuda de aportes? Deuda de aportes es justamente porque en la historia laboral del empleado público se ha aportado, o sea, lo remunerativo significa que se descuenta para aportes jubilatorios, ¿sí? Entonces, de los ítems que componen el recibo de sueldo, hay pocos ítems que tienen esto, digamos, que se les hacen los descuentos para aportes jubilatorios, que se llaman, ¿no? Y hay otros, un montón de otros ítems, a los que no tienen aportes, que son los no remunerativos. Por eso hay una deuda, porque se incorpora toda esa cantidad de ítems a remunerativo, y eso nunca se había pagado. Como esto se va a pagar retroactivo a abril del 2011, hay que calcular la deuda de cada una de las personas, porque esto depende también de la historia laboral de los últimos años. A través del decreto, la provincia se comprometió a hacer el pago de todo, digamos, de toda la deuda, tanto de las contribuciones patronales como lo de los aportes personales, en una única vez, para que tanto la DGI como después ANSES puedan visualizarla, y a partir de ahí, digamos, la persona estaría en condiciones de iniciar sus trámites jubilatorios, porque allí ya tendrían, digamos, incorporadas todas las sumas que no están en este momento incorporadas. ¿Aquellos que siguen en actividad, se les va a realizar este proceso para que estas sumas no remunerativas pasen a ser remunerativas y no tengan que hacer este trámite a posteriori? En este momento no, en este momento solamente... ¿Hay negociaciones para hacerlo esto en cuanto no? Claro. En realidad el decreto abarca solamente a las personas que están en condiciones de jubilarse. Y nosotros desde el gremio, digamos, seguimos con la lucha para que se aplique la ley 4640, que es una ley que no está promulgada, es una ley que ha sido sancionada en abril del 2011 y nunca se promulgó, por lo tanto no está aplicada porque no está reglamentada, y nosotros seguimos luchando, digamos, por dos vías. ¿Qué dice esta ley? Quizás, al vez, si no, el número no le dice gran cosa. Bueno, la ley lo que determina es que el Estado provincial debe realizar los aportes de todos los ítems que componen el haber a los empleados públicos 10 años antes de la edad jubilatoria. Esto significa a partir de los 50 años las mujeres y a partir de los 55 años los hombres. ANSES, para jubilarte, para determinar tu haber jubilatorio, toma los últimos 10 años de aportes. Entonces, cada persona tiene una historia distinta respecto de sus ingresos, porque hay personas que tienen horas extras, hay personas que no las tienen, hay personas que tienen dedicación exclusiva, hay personas que trabajan y aportan al trabajo insalubre, o han aportado, perdón, al trabajo insalubre hasta el año 1997. Eso también tiene injerencia al momento de determinar la edad jubilatoria y el haber jubilatorio. ¿Señor quisiera conocer más acerca de cómo acceder a este beneficio, cómo tiene que hacer o dónde se tiene que dirigir? Se puede dirigir a todas las sedes de UPCN, digamos, porque nuestros delegados están al tanto de la situación y cualquier cuestión que no se pueda responder se hacen las consultas, lo mismo nosotros, que participamos de la Comisión Evaluadora. De lunes a viernes estamos en Viedma con una atención permanente, de lunes a viernes de 9 a 13 en el Centro de Capacitación del IPAP, y si no, a través de sus recursos humanos de cada organismo, de cada ministerio. Gracias. 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 Gracias.